Fiesta Boulevard 80 Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, nidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Ok muchachos, bienvenidos con este marco de público Como siempre lo digo, Mr. Mega VJ iniciando la fiesta Le damos el inicio a esta fiesta Boulevard 80 Con un especial de rock latino Bienvenidos a esta nota junto a los muchachos de Sion TV Ok muchachos, noche de sábado es que estamos en fiesta Boulevard 80 Y hoy día vamos a premiar a los padres Les vamos a entregar un premio, un gorrito de Stoli Para que lo celebre, colóquese, colóquese, colóquese Saludos a la cámara Ok muchachos, fue el ganador Armando Del concurso que hicimos del día del padre Sigue disfrutando en el espacio Stoli Junto a sus amigos Y nosotros continuamos haciendo las notas Junto a Stoli Mocadrum Multiespacio Boulevard 80 Y por supuesto Sion TV ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le daré! Cenizas de rosas Y pienso evitar Y no sé secreto ¡Ah! No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente Que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales Fiesta Boulevard 80 Fiesta